Vecinos de la colonia Chipitlán protestan este jueves en el socavón del Paso Express. Reclaman por los trabajos que está realizando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que ponen en riesgo a los habitantes y a los automovilistas por la mala calidad con la que se llevan a cabo, según señalaron. Al respecto, advierten que al tapar con ese material, el agua de la barranca buscará su cauce y se corre el riesgo de un nuevo hundimiento. Los inconformes también amenazan con parar la obra. Poco antes de las 13 horas, bloquearon el tránsito vehicular en el Paso Express, en los carriles con dirección al norte y al sur, a la altura de donde se realizan los trabajos de remediación que efectúa la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre ellos el relleno con concreto. Posteriormente, y tras discutir con conductores molestos por el cierre y ante la presencia de la Policía Federal, se reabrió la circulación de manera momentánea, solo para que los vehículos se corrieran y no quedaran sobre la estructura. Cerca de las 14.30 horas, los vecinos inconformes retiraron el bloqueo tras un diálogo con las autoridades. Mientras tanto, un grupo de vecinos de diversas colonias estaban a la espera de que los recibiera el director del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Morelos, José Luis Alarconeseta, para exigir la reparación de daños en todo el Paso Express, desde Chamilpa hasta El Polvorín. Refirieron que son alrededor de 15 a 16 colonias afectadas. En el lugar donde se llevó a cabo el bloqueo, a la altura de la colonia Chipitlán, los vecinos exigían la presencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Con información e imagen de María Esther Martínez, Ana Lilia Mata, Alejandro López Arce y Silvia Lozano, la Unión de Morelos.